Buenas a todos, mi nombre es Felipe y bienvenidos a un nuevo tutorial para el acordeón. Hoy vamos a ver un temazo para tocar en cualquier juntada de amigos, asado, lo que venga. Todos sabemos que de lo que habla este tema tal vez no es apto para todo público, pero yo me acuerdo que cuando era chiquito no entendía un corno la letra y pensaba que estaban hablando de plata. Estoy hablando de la bolsa de Bersuit Bergarabat. Si bien Bersuit está catalogada como una banda de rock, este tema está más cerca a un cuarteto que a otra cosa. Pueden buscar en qué se basó la canción porque es muy gracioso, no voy a decir nada yo. Vamos a verlo en tres partes, la intro, cómo tocar en las estrofas y el pequeño solito que tiene el acordeón que es una delisa. Antes de empezar el tutorial quiero avisar que es acá de un disco, está acá en el canal de YouTube, también está en el Spotify, lo pueden buscar como Felipe Arenas, Fábrica de Demos, es lo que hacemos en esta habitación. En la intro vamos a tocar con los intervalos de tercera, recuerden que si no sale el intervalo de tercera pueden tocar simplemente la nota más aguda. Vamos a tocar el acorde de la menor, de esta manera, el acorde de la menor lo vamos a armar como mi, la, do, mi. Y vamos a hacer esto. Y después. Y ahora vamos a empezar igual pero en vez de terminar con el la y el mi, terminamos con el la y el fa. Y rematamos. Vámonos. Ahora el acorde de do mayor que lo vamos a tocar mi, sol, do, mi. Y el mi siete vamos a hacer esto. También podemos meter unas semicorcheas en ese último mi. Y para terminar la intro, vamos a tocar con un intervalo de quinta, o sea, mi, si, esto. Entonces, va todo junto, ¿no? Subimos un semitono, otro semitono. Y nos vamos a terminar con sol sostenido y re. Si quieren que haga un tutorial con los bajos del cuarteto, avisen. No es tan complicado, básicamente es bajo alternado y pegar ahí en algunos obligados o cortes. Bien, las estrofas son muy fáciles. Los acordes son la menor. Fa mayor, que lo podemos tocar así, la, do, fa, o fa, la, do. Después do mayor, que puede ser mi, sol, do, o sol, do, mi. Y mi siete, que podemos hacer un mi mayor, agregar de la séptima, o simplemente desde la tercera, tercera, quinta y séptima. La canción es toda igual. Lo que se suele hacer en el cuarteto es tocar los contratiempos. Entonces sería como... En la parte del mi también podemos hacer... Alguno de esos dos. Que sería mantener el acorde de mi e ir subiendo por la escala, acá con un cromatismo, acá con el do, do sostenido, re, para terminar la séptima. O directamente hasta el mi. Después hay una parte donde plancho un órgano, que ahí lo podemos hacer nosotros. Y el único corte que hace es este, ¿no? Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverla al pueblo. Mi. Y después... Que lo vamos a tocar así, eso. La y mi. Esto sería, no como la quinta, pero la quinta la tiramos abajo. Y vamos a hacer lo mismo con el sol, sol y re. Entonces queda la mi, sol re. El solo es genial para practicar si sos de nivel intermedio, si no te va a costar un huevo. El solo está construido en base a la armonía que estamos tocando, ¿no? Entonces al principio vamos a tocar el la menor, con semicorcheas así. No, vamos y volvemos. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. No, el mi es el uno. Ahora rápido. Cuando llegamos al fa va a ser... Todas terceras. Falá. Que repite ahí y después va bajando. Mi, re, y a partir de ese re, repite las notas. Y yo lo que hago es la misma estructura y la voy bajando de tecla. Cuando estamos en la armonía del do. Simplemente eso, con terceras, do, mi, re, fa, mi, sol. Y en la parte del mi, esta es la parte más complicada. Primero hacemos un pequeño arpegio de triada. Y después bajamos del mi hasta el do. Y desde la tercera mayor, todo cromático hasta el mi. Los dedos en el cromatismo yo pongo. Empiezo con el dos y pulgar en el da. Para el final del tema, toda la banda va descendiendo desde el mi hasta el otro mi por la escala. La escala menor armónica del la y termina en el la. Y a partir del la, quilombo de rock a lo easy y easy. Ahí podemos usar la escala pentatónica del la. Para generar esa sensación de desorden y caos. Voy a tocar las diferentes partes como si fuera un arreglo solo para el acordeón. Y tal vez el final lo obvie porque no da a repetir tantas veces la estructura armónica. Voy a tocar las diferentes partes como si fuera un arreglo solo para el acordeón. Cual es en el frCA5. Voy a tocar las diferentes partes como si fuera un arreglo solo para el acordeón. Y si fuera un arreglo solo para el acordeón. Voy a tocar lasальzas por el acordeón. Cual es un arreglo bajo lo que queda Kathleen o sale un arreglo. Voy a tocarmetro el acordeónico del a 31 a 133. En el arreglo solo para el acordeónico. ¡Gracias! Espero que les haya gustado el tutorial Comenten si les gustan los tutoriales de rock, de cuarteto y todas esas cosas Me han pedido muchas cosas que no tengo tanto tiempo para sacar últimamente Porque por suerte vienen bien las clases Así que muchas gracias por bancar el proyecto Bueno gente, hasta acá el tutorial Espero que les haya gustado Y saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, comentando, poniendo me gusta Y también aportando dinero en cafecito Que eso está buenísimo y hay gente que se copa Y me están dejando de a 100 pesos De a 100 pesos Hoy la dilexia ha atacado fuerte